hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a mac vega hoy vamos con uno de esos vídeos en los que os ayudo he hecho una mano en vuestra elección de nuevo dispositivo que siempre cuando hay nueva keynote me lo preguntan un montón y sobre todo es porque comprar un nuevo dispositivo quiere decir bastante dinero y sobre todo con los precios actuales así que te voy a echar o intentar echarte una mano para que hagas tu mejor elección así que vamos allá y vamos con que apple watch elijo esta vez bueno apple ha hecho una jugada este año y es de lanzar un nuevo dispositivo que se parecía mucho al anterior y por lo tanto ese se lo han cargado y han dejado dos generaciones muy diferenciadas para que sea fácil elegir pero eso también tiene sus matices nos han dejado por 199 dólares el apple watch serie 3 o sea algo anterior a la generación anterior es decir dos generaciones antes y luego tenemos el nuevo apple watch serie 5 recién lanzado y que te dejo aquí en la esquina su vídeo específico para que sepas todas las características que tiene antes de ver este vídeo pero bueno si tú ya te sabes las características o ya viste el vídeo entonces que apple watch debería elegir pues bueno yo ahora mismo me compraría si pudiera corriendo un apple watch serie 4 de oferta es decir si conseguís un apple watch serie 4 que a lo mejor sea 100 euros más barato que un serie 5 en cualquiera de las páginas que hay por ahí media mar o corte inglés o alguna de estas grandes superficies que todavía tienen apple watch eres 4 y le hacen el descuento porque cuidado que la pueden colar y oponeros todavía hasta que llegue el serie 5 a sus tiendas el apple watch serie 4 a precio de serie 5 hoy en día tened cuidado siempre con eso pues yo me compraría el serie 4 con descuento sin duda apple sabía esto sabía que si se lanzaba un serie 4 y un serie 5 y quitaba el 3 como hubiera sido la evolución natural porque el 5 hubiera sido muy diferenciado del 4 si hubiera sido claro el 4 hubiera tenido que bajarle de precio pero al ser tan parecido si le baja de precio al 4 todo el mundo se hubiera comprado el 4 en vez del 5 así que apple lo que ha hecho es quitar el 4 de su página y dejar el 3 bien diferenciado y eso sí a mucho menor costo el serie 3 está bien pues está muy bien si es tu primera apple watch si quieres rayarlo si quieres romperlo como quien dice y si no quieres la última tecnología porque porque el apple watch eres 3 tiene sumergible a 50 metros que para mí es lo imprescindible en un apple watch ya tiene buena autonomía tiene buen procesador y no es como un serie 2 series 1 o incluso original que ya eso sí que no te recomiendo que te compres entonces el apple watch serie 3 a 200 dólares me parece que está genial si es tu apple watch de entrada perfecto el serie 5 entonces está mal cristo no es fantástico pero estoy diciendo que si tuviera que elegir ahora mismo yo elegía el 5 pero sé que la mayoría de vosotros queréis un apple watch de entrada y un apple watch muy económico y estáis pensando en si estáis haciendo buena compra por el 3 o no porque ya me veo cómo va a ir la cosa que es la pregunta que me hacen siempre entonces no tengas problema en comprarte el serie 3 sigue siendo un buen dispositivo y actualizable este año y seguramente los algunos más pero si puedes cómprate el 5 porque habrá sido la recomendación perfecta sigue manteniendo el precio del series 4 sigue teniendo todo lo bueno del series 4 y además un poquito mejor pero como más o menos me segue la historia ya os respondo a todas las preguntas con este vídeo así que en resumen yo me compraría el serie 5 si fuera a dar un gran salto si vengo de un serie 2 de un serie 1 etcétera yo le daría el salto directamente al 5 para que se note bastante pero sobre todo necesitaría pillar un 4 de última hora que no hay 4 pues entonces me voy por el 5 y si me compro un serie 3 que nadie se quede llorando que sigue siendo un buen dispositivo y por debajo del 3 ya sí que nada y nada espero haberte ayudado déjame aquí la parte de abajo en comentarios cuál te vas a comprar por qué por qué no etcétera y si es la primera vez que me ves suscríbete en la parte de abajo imposible no hacerlo y luego la campanita activa notificaciones y también tienes en mi descripción las redes sociales el podcast patrón y otras muchas cosas que seguro te interesan y ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en macvegan y y y y y y